Contra viento y marea Lo que el mundo llama amor y virtud Amarse de verdad solo dos personas Pueden ser tan fuertes como el mar Marcelo y Guillermina traspasaron la luz Lo que el mundo llama amor y virtud Y este juego que nos da la vida Ser más sabios y cicatrizar las heridas Marcelo y Guillermina traspasaron la luz Lo que el mundo llama amor y virtud Saber perdonar es tocar ese Dios Y poder procrear al niño que un sueño nos dio Marcelo y Guillermina traspasaron la luz Lo que el mundo llama amor y virtud 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 Lo que el mundo llama amor y virtud